¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy en Sin Fin de Sabores, después de un largo periodo de tiempo, os voy a mostrar una receta súper sencilla y súper fácil, que va a ser un cuscús de verduras. Para ello, bueno, pues aquí yo tengo cuscús, la cantidad que ustedes quieran, pueden usar cuscús o semola también, ¿vale? Aquí tengo un poquito de cebolla blanca picada, un poquito de zanahoria picada, aquí tengo col o repollo picado, un poquito de pimiento verde picado y un poquito de pimiento rojo picado. Y por aquí tengo unas especias que son sal de ajo, un poquito de comino, orégano, pimienta negra, pimienta blanca y curry. No le voy a poner sal porque la sal de ajo ya lleva sal, pero si ustedes no tienen sal de ajo, pueden usar ajo en polvo y sal. Aquí en esta olla, yo ya tengo puesto un caldo de pollo, ¿vale? Pueden hacer caldo de pollo, pueden hacer caldo de verdura o como a ustedes les guste más. Esto se lo vamos a poner al cuscús. Bueno, antes de añadirle el caldo, le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y esto le vamos a remover. A ver, al cuscús no le voy a poner sal porque el caldo de pollo ya lleva. Pero si ustedes no le van a poner sal al caldo de pollo o creen que les puede faltar, pues en vez de echárselo al cuscús, ya de ahí le añaden al caldo y suficiente. Vale, chicos, pues esto removemos y vamos a añadir ahora el caldo. No vamos a añadir todo, ni vamos a ir añadiendo a lo loco para que nos salga bien. Vamos a echar, vamos a ir removiendo, ¿vale? Y tiene que salir, tiene que sobresalir un poquito el caldo del cuscús. El caldo tiene que estar caliente y bueno, ahora sí, ya vamos a tapar con un papel film. Una vez tapado, lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutos y bueno, le vamos a dejar así tapado, esto es para que se vaya cociendo el solo, ¿vale? Y vamos a continuar con el proceso. En una sartén con un poquito de aceite, le vamos a añadir las verduras. Vamos a remover y vamos a dejar cocinar aproximadamente 2 minutos y le vamos a añadir las especias. Pasados aproximadamente estos 2 minutos, ahí ya le agregamos las especias. Ya saben que las especias van al gusto y la cantidad de verduras, en este caso también, porque depende de la cantidad de cuscús que le vayan a echar. Saben que esta receta no contiene carne, simplemente es verdura, pero está riquísima. Bueno, vamos a dejar cocinar un poquito más y ahí les muestro. Bueno, han pasado unos 2 minutos de nuevo y le voy a añadir medio vaso de agua. Esto vamos a cocinar, vamos a dejar aproximadamente igual también unos 2 minutos, recuerden que como son verduras así, pues se hace súper rápido y demás con el sofrito anterior. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a cocinar aproximadamente 2 minutos o hasta que ustedes vean que el caldo haya reducido un poco, porque ese caldo después, para el cuscús, nos va a servir y no se nos va a quedar seco y así le vamos a dar jugosidad. Ya les muestro cuándo acabo. Bueno chicos, esto ya está listo. En mi caso pasaron unos 5 minutos, dependiendo de la potencia de su fogón. Y bueno, yo ahí lo voy a dejar que termine de enfriar y termine de ponerse y vamos con el cuscús. Aquí lo teníamos en film y ahora le vamos a quitar el film. Y como pueden ver, esto ya ha cocido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir removiendo todo. Déjenme que yo siga removiendo y ahora les muestro. Bueno chicos, esto ya está hecho. Como ven, el cuscús ha quedado hecho y está sueltito. Y bueno, en mi caso no he tenido que volver a añadirle de nuevo caldo ni nada. Si ustedes ven que le falta un poquito, pueden añadirle poco a poco un poquito de caldo, remover y de nuevo tapar. Ya los 3 minutos de esta panel film, remueven y comprueban. Vale, no se pasen de caldo, les quedará pastoso y pegado. Aquí, bueno, ya ven, aquí yo ya tengo todo bien hecho. No se aprecia muy bien, pero quedó sueltito. Bueno chicos, yo emplateé. Así es como quedó. Y bueno, espero que les guste, que lo hagan. Ya pueden ver que es una receta súper sencilla, económica y rápida. Yo en 10 minutos, menos de 10 minutos, ya la he tenido acabada. Bueno chicos, espero que me comenten en los comentarios qué tal les ha quedado, si les gusta la receta y si les gustaría que pusiera alguna otra. Yo espero que lo hagan, que lo prueben. También me dejen sus fotos, recuerdan, denle like, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal y síganme también en Facebook como Sin Fin de Sabores Recetas, donde también publico recetas que no tienen vídeo. Bueno chicos, espero que les guste y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.